Esperaba que me recibieran bien. Y no solo a ella. Porque digo yo, será como dicen, que los niños tienen prioridad, las madres y los niños. A pesar de su esperanza, Elisa Reyes ya es una de las 2.900 personas que para finales de julio, según el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, habían sido regresadas a México. Allí, esta hondureña de 36 años y sus dos hijos tendrán que esperar su cita en una corte en Estados Unidos. Si no hay albergue aquí, donde lo dejan después del puente, tiene que haber un albergue en Monterrey. Y es pura mentira porque no hay albergue en ningún lado. Todos los albergues supuestamente o están abarrotados o ya cerraron. Esta fue una queja que escuchó repetidamente la voz de América durante su visita a Nuevo Laredo. Aún así, Raúl Cárdenas, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, asegura que existe un sistema de asistencia que ha sido implementado. Tenemos albergues municipales que el gobierno subsidia al 100%, lo pagamos todo. De acuerdo a Cárdenas, colaboran con organizaciones que ayudan a estas personas en Nuevo Laredo. En México, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece derechos y garantías que deben tener todas las personas que estén en la ciudad y el gobierno municipal se ocupa en que esas personas así lo estén. Familias como la de Inés y Yankin llegan hasta este punto en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Nuevo Laredo, con más preguntas que respuestas. Esto después de haber sido traídos desde los Estados Unidos bajo el protocolo de protección a migrantes. No pienso arriesgar más a mi hijo aquí en estas condiciones. No tengo ningún familiar aquí en México, no tengo a nadie aquí en México. Afirma la madre de Yankin, quien fue diagnosticado con autismo. Según Inés, no hay garantía de que reciba asistencia en México, adonde ella, como más de 37 mil personas, según cifras de la patrulla fronteriza, han sido devueltas para que esperen allí sus procesos migratorios. Celia Mendoza, Pulse de América. ¡Gracias! ¡Gracias!